Hoy haremos un árbol de navidad. Primero haremos toda la base de nuestro árbol con bloque negro materiales puede ser de lana negra y los colores son café negro bloque verde obscuro opcional y bloque rojo para esferas, comencemos. Tres bloques de base y dos de lado será en punta la construcción. Tres bloques de base. 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 Gracias por ver el video.